¡Suscríbete! En esa jugada de primer gol, cuéntanos tú cómo lo viviste, cómo lo sentiste. Feliz, ¿no? Porque justo la recupero yo y pude sacarle el centro a... Pude darle un pase a Irwin y la sacó atrás acá y la pude meter. Pero feliz, feliz por todo. Gilmar, pese a ser uno de los más jóvenes, ¿cómo te sientes de ser parte del equipo inicial, de un campeón, de un equipo que tiene la responsabilidad de lograr el bicampeonato? Claro, claro, me siento feliz. El mejor equipo de Perú, te puedo decir. Ahora, feliz, feliz por estar en el once y aprovechar las oportunidades que me... ¿Hoy pensaron que se iba a dar un partido tan duro frente a la gente de Bois? Sí, sí. Siempre pensamos que el partido es duro. Nos preparamos para eso y gracias a Dios se puso tal el trompo. Gracias, Gilmar. No, gracias a usted.